La Universidad del Golfo de California es una institución de educación superior privada que nace de un sistema educativo con más de 60 años de experiencia a través de un modelo vanguardista y calificado que cumple con las demandas y retos de la sociedad moderna. Con más de 17 años en el estado de Baja California Sur, uno de los estados con mayor crecimiento económico de México y uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Ofrecemos tres niveles educativos, preparatoria, licenciatura y posgrado, con diferentes modalidades, así como educación continua, con un catálogo de más de 200 cursos, talleres y diplomados. Somos la primera institución privada en el estado certificada en la norma de calidad ISO 9001-2008 y acreditada en IGUA-2-2007. Actualmente contamos con dos planteles en Baja California Sur y uno más en Culiacán, Sinaloa. Forjamos una nueva etapa en la educación de la región noroeste de México. Tenemos importantes alianzas estratégicas con las principales empresas de la región y del país para el ejercicio profesional de nuestros alumnos, así como convenios de colaboración con variedad de universidades a nivel nacional e internacional. Tenemos una diversidad de carreras, tanto de pregrado como posgrado, igual que diplomados, que contribuyen notoriamente a desarrollo turístico de este importante destino. Tenemos que formar jóvenes para que se inserten en la actividad productiva, pero algo muy importante para nosotros es que los muchachos se den cuenta que son capaces de hacer, que en esta vida hay dos tipos de personas, los que ven que las cosas pasan y los que hacen que las cosas pasen. Formar jóvenes para que sean empresarios y a su vez generen empresas. Nuestra oferta académica se encuentra en continua innovación para satisfacer las necesidades del sector productivo de la región y del país. La investigación vinculada al sector empresarial es uno de los procesos sustantivos que desarrolla la universidad para beneficio de estudiantes, facilitadores e investigadores de la misma, así como de las propias empresas. Al estar registrados ante el CONACYT, nos permite el desarrollo de proyectos de investigación con alcance nacional e internacional. Comprendemos que el desarrollo económico y profesional de México requiere de la generación de una mayor cantidad y calidad de empleos. Por tal motivo, otorgamos especial importancia en el emprendimiento de ideas de negocio que con la oportuna gestión de talento se conviertan en empresas estables. Desde etapas tempranas de formación técnica y profesional, alentamos a nuestros estudiantes a desarrollar sus ideas, ya que contamos con incubadora de negocios y titulación por emprendimiento. Nuestro compromiso es la formación de profesionales con conocimientos actualizados y vanguardistas, capaces de desempeñar las actividades que demanda una era global. Por ello cumplimos con la política de mejora continua. ¿El mejor o nada? Estar quietos con lo que hacemos, siempre tenemos que estar insatisfechos con nuestros resultados. ¿Para qué? Para poder evolucionar. Las especies que sobreviven evolucionan, no se transforman. Y hablar de evolución y de transformación son dos cosas diferentes. El lograr el desarrollo integral en el ser humano, pero llevarlo de la mano con el manejo de tecnologías y enfrentarse a mundos distintos, eso es el gran reto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ser más. Ser UGC. Universidad del Golfo de California. Evolucionar para trascender.